Sí, saludos, buenas noches. Actos de una naturaleza claramente ilegal se siguen produciendo. Después de los sucesos del 11 de julio, mientras el país y su gente buscamos seguir adelante con los tantos retos que tenemos, en las redes sociales no se detienen los llamados, llamados a generar más violencia y hechos vandálicos. Laboratorios de intoxicación mediática siguen operando desde Estados Unidos, usuarios desde allá y también desde Cuba, e incitaron esta vez a manifestarse, a hacerlo, entre los días 5 y 11 de este mes de agosto, en las ciudades principalmente, en los parques, en las plazas y frente a las sedes del partido. Pero no solo a esos lugares, no, existen también otros focos de atención muy específicos. Voy a ponerles solo un ejemplo de esos. En un mensaje de audio a través de un grupo en Telegram, el usuario nombrado Café con Ideas, que está radicado en Estados Unidos, recomendó que un pequeño grupo, un pequeño grupo de personas, se dirigiera a la fábrica de tubos de polietileno. Es la fábrica que está ubicada en el Guajay, municipio de Boyeros. Aquí ven ustedes imágenes. Próxima a la autopista que da acceso al aeropuerto internacional José Martí de La Habana. ¿Cuál es el plan que proponen para ese lugar? Para asaltar la fábrica, robar esos tubos que ustedes ven ahí, que se producen, bloquear con estos tubos las vías atendiendo a la cercanía del aeropuerto. Bueno, pudiéramos pensar tanto en bloquear con tubos las carreteras próximas, como también la propia pista del aeropuerto internacional José Martí. Escuchemos. Aquí está incluso la imagen satelital del lugar. Comprobar la cercanía. De eso hablan también. Bien, escuchemos algunas de las ideas en la voz de este usuario en Telegram. Adelante. Un amacén que tiene tubos largos que van abajo de... ¿Sabes? Lo que ponen para agua, que van al lado de la carretera. Tienen tubos, los cubos grandes de 5 calones. Se puede ver desde el satélite y está de menos de 10 metros de la otra carretera que va llegando al aeropuerto. Ahora, si se puede coger un grupo chiquitico que puede llegar a ese almacén y meterse y tirar todos los tubos a la calle, al aeropuerto, disculpa, al otro carretera, entonces sí podemos hacer un bloqueo. Pero eso tiene que ser más clandestino y de que en sí no se puede ver aquí. Nada. Los planes se pueden decir. Entonces, no es la fecha en quien lo va a hacer. Entonces, nosotros aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, lo que podemos hacer para el ejército cubano patriota en la isla es ser la inteligencia de ellos. Como, ¿sabes? Muchos ejércitos del mundo tienen su inteligencia que le van diciendo esto también y esto otro. Nosotros podemos hacer eso para ellos. Y ellos mismos que se organizen. Esto es nada más que una parte del plan. El plan de guerra, guerrilla económica. Otro plan es, si podemos coger aquí en los Estados Unidos que hagan un movimiento con fechas fijas que van a pesar los cubanos aquí el bloqueo de mandar dinero para allá, entonces se pesan las cosas de esa gente. Ya va la segunda fase del plan. El primero es, se asustan todos los turistas. El segundo es, aquí se pone todo el mundo de acuerdo en una fecha y de esa fecha adelante nos mandan otro kilo. Aunque esto es solo una fase de los planes, ellos piensan hacer más. Ya escucharon en el audio, solo una parte realmente. En resumen, podemos ser la inteligencia para el ejército que está dentro de Cuba. Podemos decirle, esto está aquí y entonces ellos que se organicen de la manera que puedan. No importa que escuchen los planes, se pueden decir, lo que no pueden saber es la fecha y quién lo va a hacer. Eso lo coordinaremos por otras vías. No podrán estar ahí todo el tiempo. Sobre la idea del aeropuerto, se han realizado propuestas concretas. Manifestación para el 11 de agosto, salida desde Cien y Bolleros hasta el Aeropuerto Internacional José Martí. Y se ha publicado también un mapa. Vamos a ver el mapa. Aquí está, donde se incita a la creación de dos grupos encargados de bloquear en cinco puntos diferentes las calles de acceso al aeropuerto. Uno de los grupos serían las marcas en azul, el otro grupo las marcas en rojo. Violencia, desorden, afectación al turismo para que se vayan, provocar respuesta policial, denunciar después el exceso o la represión de los agentes. A continuación, a continuación sigue, denunciar las detenciones, fabricar desaparecidos, entrevistar familiares, enfocarse en violaciones de la legalidad. Claro, violaciones que siempre estarían de parte del régimen, nunca por parte de los ejecutores de la violencia. Y por supuesto después, bueno, después denunciar juicios falsos, condenas excesivas y más y más injusticias. Pero esto no es todo. Para que el guión se siga desarrollando, proponen acciones, acciones que no tienen fecha, sin precisar fechas. Y aquí les traigo también algunos ejemplos de esas acciones que están circulando, estas propuestas en Telegram. Son, romper botellas y regar vidrios en las calles, amarrar alambres de un lado a otro de las carreteras por las que transiten motos de la policía, prestar atención a las armas de los policías para que, bueno, si se les cae al piso durante alguna concentración o alteración del orden, poder apropiarse del arma del policía. Sigamos viendo otros ejemplos. Atacar las cámaras de vigilancia. Esto es textual. Dicen, se le tira una soga con un hierro y cuando se enganche, se jala para abajo para arrancarlas, arrancar las cámaras. Llevar puntillas, puntillas a las manifestaciones para regarlas en las calles, romper vidrieras. Más ejemplos de estas acciones. Identificar en redes sociales lugares de residencia de los represores. Marcar las puertas de sus casas, pasar notas por debajo de la puerta y arrojarles excremento. Vean ustedes estos ejemplos. Sabotear las redes eléctricas, producir apagones, quemar instalaciones del gobierno, cañaverales, latones de basura, inutilizar carros de policía, atacar a los miembros de la PNR con piedras. Un usuario identificado como Marvin, Marvin el Marciano, dijo lo siguiente. Veamos también. Es para la calle familia. Olviden quién muere y quién no. Si no tomamos las calles es por gusto. Olviden quién muere y quién no. Impunidad total ante estos llamados continuos a la violencia. Mientras la mayoría continuamos luchando. Continuamos luchando contra la pandemia, por superar nuestros problemas, por encontrar soluciones a las carencias. Un grupo sigue tratando de concretar este tipo de acciones. La pregunta sería, ¿no podemos hacer nada? ¿Existen mecanismos legales para proteger al pueblo? ¿Impunidad? ¿Podrá ser esa la respuesta a los que siguen incitando al odio y al caos, a la destrucción, a la muerte? Por no estar en Cuba, algunos de los incitadores quedarán totalmente impunes. Entonces, existen mecanismos, procedimientos legales, argumentos sólidos que permiten defendernos y que como pueblo, creo, debemos primero conocer y segundo aplicar, sin excesos, pero tampoco con paternalismos, con justeza, a la par de la necesaria fuerza que lleva, sí, la fuerza que lleva la respuesta a hechos tan despreciables, a su mera convocatoria incluso también despreciable. Regresaremos con elementos de orden jurídico, reitero, elementos de orden jurídico que nos permitan comprender cómo protegernos como nación y también como pueblo pacífico que somos. Gracias por la atención. Buenas noches.